Por las condiciones climáticas adversas, la prueba piloto del show de escolas debió suspenderse este martes 8 de octubre. Todavía se aguarda la información oficial por parte de APES si esta fecha será reprogramada para algún otro día durante la semana. Recordamos a nuestros seguidores que el show de escolas será este viernes y sábados. Se ha tomado la decisión de dividir en dos noches debido a la cantidad de colegios que participan. Recordemos que son 29 colegios posadaños que estuvieron desfilando durante las cuatro noches de calle sobre la avenida Costanera. Esta división será el viernes 15 colegios y el sábado lo harán 14 colegios, dando así la posibilidad a que cada colegio pueda participar durante los 20 minutos que deben estar sobre el escenario de este anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Aguardaremos alguna información oficial por parte de APES para ver si existe una reprogramación en la fecha de la realización de la prueba piloto del show de escolas de la estudiantina 2024.